Música Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú Gracias por acompañarnos una vez más Aquí comienza un nuevo espacio informativo con noticias para la comunidad Aquí comienza Maipú Informa TV La Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo acaba de incorporar centenares de nuevos libros Esto demuestra la forma en que el área de cultura del municipio apuesta a seguir construyendo un patrimonio literario, sólido y extenso Disponible en forma gratuita para todos los vecinos En esta nota, todos los detalles Hola, buenas tardes Bueno, mi nombre es Norma Castro Y soy bibliotecaria de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo Bueno, estamos acá para contarles que hemos llegado recientemente de la Feria Internacional del Libro Y conjuntamente con la bibliotecaria Andrea Varela Y contarles que hemos participado como todos los años, más precisamente hace 7 años Que participamos del Libro Por Ciento Es un programa de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares Que tiene como objetivo que todas las bibliotecas del país, todas las bibliotecas populares del país Participen de la compra de la bibliografía que necesiten Y de acuerdo a sus necesidades, con el 50% de descuento en todas las editoriales En este caso, viajamos el día viernes Conjuntamente con una delegación de Maipú Que participó de usuarios de la biblioteca y público en general Que participó del viaje a la Feria del Libro Y regresamos anoche, el domingo 11 Con todas las cajas repletas de libros Contentas por la compra que hemos realizado Y también aprovechando la vuelta nuestra Un contingente también participó de este público de Maipú Para visitar también la Feria Internacional Bueno, se tiene en cuenta primordialmente tres cosas La primera es la necesidad que tiene la biblioteca en este momento Como ustedes saben, se han iniciado las clases Y por lógico, el público que acude a la biblioteca Además de todos los lectores y usuarios en general Mucho público que tenemos es estudiante Tanto primario como secundario Por lo tanto, se adquiere material bibliográfico De la escuela primaria y secundaria De acuerdo a los distintos contenidos que solicitan los docentes Además, se tiene en cuenta para realizar la compra Todo el material que solicitan, sugerencias Que hace el público que acude a la biblioteca Que es lector de años Y también los bibliotecarios realizan un seguimiento De actualización de toda la bibliografía que se edita Es decir, todo lo reciente, lo nuevo, las novedades, bestsellers En todos los géneros Y como esta es una biblioteca popular Por lo general, todo el material que se compra Es para aquel público Que es tan homogéneo Tan heterogéneo, perdón Es decir, que es para todo el público O sea, de educación Para los docentes Para la dama de casa, manualidades y demás Infantiles, para la ebeteca Se trajo también material para la fonoteca De audiolibros Se adquirió mucho material De acuerdo a los distintos emprendimientos locales Que tiene nuestra localidad Como por ejemplo, apicultores Carpintería, electricidad Para los talleres municipales Como platería, telar Cerámica, pintura Se toma en cuenta Y se trata de adquirir bibliografía Que apunte a todos A todo el público Y a todos los pedidos que tenemos Bueno En este caso Nosotros llevamos un subsidio Que recibió la Secretaria de Cultura Y que lo destinó Para la compra bibliográfica Y también Parte del subsidio Que se recibe mensualmente De parte de la Dirección de Bibliotecas Nosotros normalmente Recibimos un subsidio De la Dirección de Bibliotecas Que viene todos los meses Por una cuestión De trámites Que estaban atrasados La biblioteca Hacía ya bastante tiempo Casi un año Que no podía adquirir Material bibliográfico De ningún tipo Si no Solamente Lo que entraba Era por donación O por la compra De alguna persona En particular Que lo donaba Pero Gracias a Dios A partir de este mes Se ha normalizado La situación Con respecto a la Dirección de Biblioteca Y la entrega de subsidios Y hemos recibido Junto con la ida A la Feria Internacional del Libro El tan ansiado subsidio Que ya regularmente Vamos a estar recibiéndolo Todos los meses Bueno La biblioteca Actualmente Cuenta con más De 30.000 volúmenes Nosotros calculamos Que nos va a llevar Una semana Bueno Hacer todo el proceso Que es Parece que no Pero tiene todo un proceso La bibliografía nueva Que se ingresa a la biblioteca Ya sea De técnicos Todos esos procesos Son procesos técnicos Que se debe realizar al libro Y calculamos Alrededor de esta semana No todos Porque se han adquirido Casi 400 títulos nuevos Pero Los más pedidos Los más solicitados Las continuaciones De las obras Que se vienen leyendo Vamos a estar Sacándolas Para que Ponerlas en exhibición Y la gente pueda Acudir a la biblioteca Y llevárselos a su domicilio Y la gente pueda Policía comunal del partido De Maipú 24 horas Atentos a las necesidades De los vecinos Ante cualquier hecho O situación sospechosa Por favor Comuníquese de inmediato Al 101 O a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía comunal del partido De Maipú Estamos Cerca suyo ¿Sabías que el hospital municipal Doctor Raúl Montalverne Atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico Lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados Domingos Y feriados De 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva De 11 a 11 y 30 Y de 17 a 17 y 30 Hospital municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverne Secretaría de Salud Y Acción Social Municipio de Maipú Municipio de Maipú Secretaría de Cultura Educación y Turismo Presentan En su octavo año consecutivo El ciclo de conciertos De música popular Maipú en concierto En todo caso El desencaje Como una manera También de relacionarnos Con el sentido Sobre todo En sociedades En las que parece Que si la cosa No está toda cerradita Pulcra Prolija Es algo negativo Mi rantera Mi hacha Mi rantera Mis viejos perros Mi broncuario Tu eres lo que tú no eres La compra De quien será No hay tongo Ni engaño Aquí no hay daño Que dure cien años Por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Esto es Y que me pierda En la cueca Cantando antes que me muera Y que me pierda En la cueca Cantando antes que me muera Ocho años Trasiendo buena música Y grandes artistas Al partido de Maipú Y que me pierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos haciendo la propuesta del Taller de Expresión Corporal, pensada en los más chicos, y te lo mostramos en este informe. Mi nombre es Agustina Benítez. Los encontramos acá en el Jardín Maternal y me dedico a dar un taller de expresión corporal. Son los días martes y viernes y lo que hacemos con los nenes es principalmente jugar. La idea es que ellos aprendan jugando, que se diviertan, que bailen, que con objetos auxiliares como los juguetes, libros, aprendan jugando. Tengo cuatro salitas, una salita de bebés, que con los bebés hacemos estimulación, estimulación propia de cada edad, ayudarlos a moverse. Después tengo salitas de un año, salitas de dos y la última salita, que es donde más puedo aprovechar la expresión corporal porque es donde están más libres. Con ellos siempre hacemos una etapa de entrada en calor, jugamos con lo propio de cada clase. Y al finalizar hacemos una relajación, que ponemos las colchonetas en el piso, los nenes con la música bajita, ya saben que van derecho al suelo. Y ahí se relajan y les hago masajitos, mimos, para que el cuerpo se vaya predispuesto de otra manera a la casa. Y nada, es eso básicamente lo que hago, potenciarles la imaginación, la creatividad a los nenes, para cuando vayan al jardincito estén más sociables y se manejen de otra manera. Acá en el jardín hace dos años que estamos trabajando juntos. Dos años, este va a ser el tercero ya, así que ya venimos trabajando hace bastante. Bueno, en cuanto a los resultados que se ven, es bastante. Por ahí cuando recién empezamos las clases, los nenes están así como quietitos. Y al finalizar el año ya todos se mueven, todos quieren participar, se nota que están más creativos, están más libres en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. ¡Vamos por una ciudad más limpia! ¡Entre todos podemos lograrlo! Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Suscríbete al canal! 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 A donde quiera que vos A donde quiera que esté En mi silencio de vos Por siempre te encontraré Eres mi silencio de vos Por alcanzarte yo voy Tratando delgada amor Por entre el frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que vos 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 Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.